Las bonificaciones fiscales por creación de empleo, que son las que entraron en vigor este año, han entrado cuatro o cinco solicitudes, pero claro, son de empresas grandes. Se aplicarán, es decir, este año se solicitan y se aplican en el 2021. Esperamos que antes del 31 de diciembre, por supuesto, en tres más, pero realmente la planificación de contratación en gran volumen por la situación que hemos vivido se ha visto un poco mermada. Pero entendemos que estas bonificaciones fiscales es una herramienta más de atracción de capital empresarial a nuestra ciudad y que es algo que obligatoriamente había que hacer. Y, bueno, pues un checklist más que tenemos hecho ya para incluirlo dentro de nuestro dossier de presentación y dentro de nuestro catálogo de presentación de nuestra ciudad, que es lo que ahora también estamos desarrollando. No han identificado el empleo, simplemente han registrado solicitud diciendo que se inicie expediente para que el día 31 de diciembre ellos ya comuniquen todas las contrataciones que han hecho a lo largo de este año y se bonifiquen los impuestos del año siguiente. A partir del 1 de enero del año del 2021 se instruirá este expediente y ya sabremos exactamente cuántas contrataciones se han hecho del 1 de enero del 2020 a 31 de diciembre del 2020. Son todas las contrataciones que se hagan a lo largo de todo el ejercicio. Son todos las contrataciones que Е&Y Norma Son todas las contrataciones que se han hecho del 1 de enero del 2017. Son todas las contrataciones que se han hecho del 1 de enero del Club финado de la fiscales. Son todas las列 a la fiscales que se han hecho del 1 de enero del hypnacés. Gracias por ver el video.